¡Lista! ¡Ya va a comenzar mi show! ¡Qué emoción! Me ha visto mis productores. Ay, nadie me dijo cómo llegar al Estudio 15. Buenas noches, disculpe. Yo soy Erika de la Vega, yo soy nueva aquí y no conozco mucho el canal. ¿Alguno de ustedes sabrá cómo llegar al Estudio 15? ¿Qué está pasando aquí? No, nada. Es que quería saber si alguien sabe llegar al Estudio. ¡Papá! ¿Qué pasa? Nada, no se alteren. Solamente quiero saber cómo llego al Estudio. Cállate la boca. No digas tonterías. Yo mejor pregunto en otro lado. Perdón, perdón. Sigan, sigan. Sigan con la que estaban haciéndose. Dios mío, ¿pero qué pasa en este canal? ¿Alguien tiene que saber dónde queda el Estudio 15? Ay, ya me preguntará ya. Buenas, ¿qué tal? Estoy buscando al Estudio 15. Yo soy Erika de la Vega y tengo un programa nuevo aquí y... Muchachos, ¿cuántas horas creen que duren? Aquí se empieza desde abajo. Así que toma este caso y ponte a subir cemento hasta el último piso. ¿Con estos tacones? Con esa carita de modelo te doy tres horas para que te arrepientas del día en que te viniste de tu país. ¿Dónde está el cemento? Ay, esto de cargar cemento no estaba en el contrato. ¿Y ese galizote? Ay, como sea lo convenzo para que me diga dónde queda el Estudio. Hola, mi rey. Tú debes saber dónde queda el Estudio 15. Ah, ¿te bailo? Anda, dime. ¿Ah? Tú debes saber. Anda, dime. Yo soy tu vaquerita. ¡Ah! Estudio horrorosa. Mi público no me puede ver así. Ay. A ver, a ver. Regladita. A ver. Ay. Déjame aprovechar que ya estoy aquí. Y ya salgo de eso de una vez. Yo no sabía que el Estudio 15 quedaba aquí. Sí, guau. Qué manera de llegar. ¿Cómo me veo? Bien. Ah, ok. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a este, mi primer programa, el show de Erika. Todavía estoy en shock. Bueno, en shock, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Erika de la Vega y por eso el programa se llama el show de Erika, ¿no? O sea, más o menos para ubicarla. Bueno, tienen que entender que esta es mi primera vez aquí. Es mi primera vez. Me siento como si Justin Bieber tomara agua o que Lady Gaga usara blue jeans o que Sofía Vergara engordara. No, 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 no. No, en serio, en serio. Se me fue la mano porque Justin Bieber jamás tomaría agua. El punto es que las primeras veces nunca son como uno se las imagina. O sea, pueden ser mejores, pueden ser peores, pero siempre son diferentes. Por ejemplo, yo pensaba que alguien me iba a guiar aquí en mi primera vez en Telemundo donde estaba el estudio, cosa que no pasó. Este, sí. Me imaginaba, no sé, a los demás artistas que me iban a parar por ese mismo pasillo donde me iban a estar guiando, diciéndome, Erika, wow, qué flaca estás. Y yo, ay, no, chico, sí. O te dije, Erika, yo te sigo en Twitter. Ay, yo sé, todo bien. Erika, qué inteligente eres, qué rápida, wow, qué culta pareces. Yo, no, soy, soy, no parezco, soy. Araceli Jarámbula, aterrada, pensando que le voy a quitar el papel en Los Miserables. También me imaginé a Gaby Espiro llorando, preguntándole a todo el mundo, ¿quién es su entrenador? ¿Quién es su entrenador? ¿Qué hace para estar así? Y yo feliz, divina, caminando, sigo, sigo, sigo. Y Rafael Amaya, desesperado, viene corriendo. El Señor de los Cielos. Rafael Amaya, desesperado, viene corriendo por esos pasillos, gritando, Erika, Erika. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó, Rafa? Todo bien, y me abraza, y después me saca un libreto así enorme, de este tamaño, y me dice, ¡Quiero que seas la señora de mi cielo! Pero nada de eso pasó. No, bueno, está bien, no pierdo las esperanzas. De repente para el último capítulo de esta temporada puede pasar. El punto es que yo no me voy a quedar ahí, ¿no? La cosa es vivir este momento, yo debo decirles, a mí me encanta el olor a nuevo. El olor cuando llegas a un sitio nuevo. Este estudio huele a nuevecito. ¿Verdad? Todo bien, todo bien. Me recuerda cuando de niña comenzaba el año escolar y tenía el olor del libro nuevo. O como cuando sales de compras y regresas con el olor de abrigo nuevo. ¡Ay, qué delicia! El olor a novio nuevo. Bueno, ok. Yo estoy muy feliz de compartir mi primera vez con todos ustedes, ¿verdad? Es un momento histórico. Piensen que todo lo que hagamos en este show se va a hacer por primera vez. ¡Sí, señor! En otras palabras, ustedes y yo, acércate, 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 acércate. ¡Tú acércate al televisor! Bueno, yo me acerco. Ustedes y yo estamos pensando una relación. Y esta noche es como nuestra primera salida. Luego vendrá la segunda y finalmente la tercera. Y todos sabemos qué pasa cuando llega la tercera salida. Que te embarcan. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Me embarcaron. Eso fue ya pasado. Este... Pero bueno. Nosotros, digo, ustedes y yo construiremos una vida juntos. Vamos a tener muchos planes. Y después de tres años de relación... Bueno, las cosas cambian, ¿no? Los invitados comenzarán a decir el acostumbrado... Hoy no, que me duele la cabeza. Ustedes en su casa dirán... No, mejor déjala grabando. La vemos mañana u otro día. Ya, yo no me voy a vestir así. Yo voy a venir en pantuflas, con la crema en la cara. Con mi faja. Porque, bueno, ya a estas alturas nos vamos a conocer demasiado. Ya no nos importa. Es que nunca, como en las primeras veces, ¿no? Es importante causar una buena impresión. ¿Y qué hacemos todos cuando queremos causar una buena impresión? Mentimos. ¡Ay, reconozcanlo! Mentimos. Sobre todo cuando a la persona te gusta. A mí me ha pasado. Me ha preguntado un muchacho, buen mozo, galán. Me dice, ¿y a ti te gusta el fútbol? Y yo, me encanta. Y él me dijo, porque a mí no. Bueno, por eso, por eso, yo... Por eso digo que a mí me encanta la gente que no le gusta el fútbol. No quiero decir que a mí no me encanta. Soy enfermo del fútbol. Es mi pasión. Es mi vida. Es mi todo. A eso quería llegar. A mí también me encanta. Mi favorito es Madonna. Maradona, ese. Yo, de verdad, quería impresionarlo en mi primer programa. Y pensamos muchas ideas. Teníamos como que... Esta idea de que buscar debajo de sus asientos para ver si encontraban los pasajes que teníamos para Europa. Pero ustedes saben que no podemos hacer eso en el primer show. Necesitamos patrocinantes. Todavía... Ahí vamos. Después pensé, voy a salir en bikini. ¿Ah? Claro. Pero necesitamos mucho Photoshop y también rating. Entonces lo dejamos así. Sí. Así que yo dije, bueno, vamos a hacer algo. En vez de celebrar en el último programa, vamos a celebrar en el primero, ¿vale? Hay que celebrarlo en grande. Así mismo. Yo dije, mira, vamos a hacer algo súper vistoso. Con música, trompetas. Vamos, mira, a brindar. Vamos a ser felices. Y vamos a vivir el momento. Esa primera vez. Este encuentro donde juntos vamos a estar por un largo periodo disfrutando. Yo digo, bueno, vamos a festejar, vamos a... ¡Ay, claro! Bueno. ¡Vamos! Todavía hay cosas que ajustar en este programa. Este... Gracias por la onda, de verdad. Ha sido muy bien. Limpiamos acá y continuamos con este show. En este estudio, primeros auxilios. ¿Alguien me puede guiar? ¿Sí? No se muevan. Ya venimos con más de show de Erika. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Ese es el ánimo que uno necesita para el primer programa. Por favor, vuelvan siempre. No me dejen sola. Porque ese es realmente el ánimo. Bueno, bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Parte del estudio del show de Erika, My Show. Y bueno, estoy hablando así de My Show porque esto es casi late night. Porque aquí somos bilingües. Tan, tan bilingües que conseguimos un DJ que no habla ni papa español para hacerlo mucho más fácil. Sí, a la conductora de este programa. Y se los quiero presentar porque nos va a estar acompañando a lo largo de todos los programas. Con nosotros, con ustedes, con todos juntos, DJ Little Mike. DJ Little Mike. ¿Cómo estás? ¡Hola, Erika! ¡Eso! ¡Hola a todos! Bien, muy bien. ¿Tienes más cosas en español? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Qué brujita! Les presento mi escritorio. ¿Qué les parece? I love it too much. Y bueno, poco a poco vamos a ir, pues, conociéndonos en este show. En este show que es casi late night. Porque es casi, casi. Porque es igualito, pero no tanto. Es un poco difícil de explicar, pero yo creo que lo aprenderemos acá en este show. Yo creo que podemos llamar el show de... Little Mike. No, no, es mi show. Bueno, dependiendo cómo le vaya, de repente puede ser tu programa. Tú sabes que los artistas de este canal me dieron una bienvenida súper calurosa. Y de verdad, les agradezco porque uno se siente como en casa. Uno no espera tanto amor, tanto cariño. Cuando, bueno, uno está estrenando, digamos, un nuevo programa, un nuevo estudio. Y quiero compartir las palabras de ellos con ustedes. Vamos, vamos a verlas. Quiero mandarle un saludo y felicitaciones, toda la suerte del mundo. Ana, ¿cómo se llama? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Silvana Arias y quiero darles la bienvenida al show de... ¿Quién es Erika de la Vega? La de las trencitas, ¿no? ¿Cuál Erika? ¿La que tiene los ojitos verdes? La que usa los espejuelitos siempre. ¿La güerita? ¿Qué no sé? Les mando un beso muy grande a todas las personas que están viendo el show de Erika. ¿No? ¿Cómo se llama? Erika, pero no es la buen Phil, ¿verdad? No. De la Vega. Esta, eh, corta. ¿Le pueden decir que no me mande tantos mensajes? Emocionada por empezar a ver este programa de Erika, que ¿cuándo lo van a pasar? Todo. Domingo. Erika, estoy tan contenta por ti, de verdad, por este gran logro que es protagonizar una telenovela. Hola, Erika, te mando mucha suerte para tu programa de cocina. Espero tus recetas. Es el show, es mi show, ¿qué? Eh, en ese show de Erika, ¿va a ir Gaby Espino para allá? Pero igual, te queremos, te queremos. Sí, te queremos. Felicidades. ¡Qué buenos! Yo también pienso lo mismo. Qué buenos actores son, ¿ah? Actuando ahí que no saben mi nombre, son increíbles. Los mejores actores están en Telemundo. Es súper chévere, de verdad. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa y nos preparamos para recibir a Laura Flores. A ver si se sabe mi nombre, efectivamente. Y también a Chino y Nacho, que lo vamos a tener en este primer show. El show de Erika y a Casi Lainan. No se vayan. Ya venimos. ¡Aplausos! Erika, Casi Lainan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, sí, sí. Continuamos en este primer programa del show de Erika. Hoy vamos bien y estoy muy contenta porque, oye, tenemos invitados de lujo. Siempre hay que decirlo, siempre hay que sentirlo y siempre hay que traerlos de alguna manera, pagarles, buscarle nanas. O sea, lo que ellos pidan para tenerlos acá en este primer show y lo logramos con nuestra primera invitada, con una de las carreras musicales más exitosas de México, con una trayectoria actoral envidiable y con el cuerpo que yo quiero tener más adelante, no ahora, puede ser cuando sea, en otro momento. Vamos a darle la bienvenida a la maravillosa actriz y cantante Laura en América, no. Laura, la señorita Laura, la flor de Laura. ¡Qué pases, desgraciado! ¡Muchas gracias, Laura! ¡Muchas gracias! Además, que no hablé de tu etapa de conductora para que no me opacara la situación. ¡Ay, qué divina! Sí. Pero bueno, yo dije, ¡ay, Erika Buenfil estrenó un programa! Sí, bien bonito, te quedó, me encantó, me encantó. Yo he esperado un poquito más de ti, Laura, porque, oye, tú eres una mujer respetada por todos. Eso creen. Eso, ¿verdad? ¿Verdad? Tú tienes, porque además, claro, los papeles que has hecho a lo largo de tu carrera también, uno no se imagina que puedes ser tan chistosa y tener ese humor y ser tan feliz después de hacer televisión tantos años. Y que te la puse llorando en la tele. ¡Claro! Y la gente cree que andas por la vida con el moco suelto y llorando. No, no, pero tienen una ventaja porque drenan todo en la telenovela y después salen ligeritos. Gracias a Dios, imagínate, llevarte el drama de las telenovelas a tu casa, no, por favor. Mira, y ahora estás como, oye, bien atareada, como quien dice. Pues gracias a Dios. Con la otra piel. Gracias a Dios, sí, en otra piel. Fíjate, me encantó porque en esa novela tengo la oportunidad de echarme al plato a Jorge Luis Pila. ¡Ay, pecado! ¡Ay, oye, de veras! Es que el estar a dieta no impide ver el menú. Y él parece que no tiene problema con eso, ¿ah? No, ¿verdad? Gracias a Dios. No, es que en las telenovelas uno puede hacer cosas que en la vida real no puede. Puedes matar a alguien. Imagínate, maravilloso. Yo maqué a mi papá con una almohada en la cara, así, en la novela. Claro, claro. Pero luego mi papá en la vida real me dice, oye, ya me das miedo. Mira, pero oye, la música también ha sido parte de tu carrera, Laura, ¿no? Sí, yo empecé cantando. Nadie se acuerda, pero yo empecé cantando. Bueno, qué bueno que tú te acuerdes. Sí, bendito. Que algo me tengo que acordar, caray, si no tendré yo. Sí, y entre tantas cosas. Ay, agüita, qué rico. Close up. Yo no sé, esa agua es potable. No te preocupes, yo estoy... Vengo de México, puedo tomar cualquier agua. Ok, no, me preocupé por un momento. Canto, es canto, actuación. ¿Qué te gusta más? Canto, actuación o compras. Canto y actuación igual la cheque para las compras. Exactamente. Sí, y conducir y todo, todo. Yo puedo cuidar niños también los fines de semana. Oye, ¿y qué tal la conducción, no? Porque ahí sí eres tú misma, no estás interpretando un personaje. Pero mis respetos, de verdad. De repente hay actores o cantantes que creen que pueden llegar a conducir un programa. No, no saben lo que dicen. Es muy difícil. Sí, bueno, yo estoy interpretando ahora un papel. Yo soy de verdad, en la vida real, mucho más divertida. Pero yo he estado usando estadística, ya que estamos hablando de años. De años, sí, muchos. De años. De carrera 36. Guau, qué bárbara, qué bárbara, increíble, Laura, de verdad. Debe ir a darme pena. De verdad, de verdad. Darme pena. Oye, todas mis amigas actrices contemporáneas mías, ahora resulta que todas son más chicas que yo. Así son. No sé cómo lo hicieron. Y no voy a dar nombres, pero hay una de ellas que hasta el acta de nacimiento alteró. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo logró? No, pero nosotros necesitamos nombres. No. La de los cirujanos plásticos. No, yo te doy el teléfono de mi cirujano plástico. Exacto. No, pero ahora hay que tener, porque antes una, o sea, antes la gente, la gente, se operaba, ¿no? Se operaba. Y quedaba con uno arriba y uno abajo. Claro, pero ahora se inyectan y hay como inyecciones y todo y ya tenés una cosa. ¿Podemos hacer una película de Viernes 13 otra vez? Puede ser. Ese es el Botox, ya me pasó una vez. Estaba yo haciendo una telenovela y se me ocurre ponerme Botox y el bruto doctor, yo no sé dónde le picó, me quedó. Pero si hacías de mano, era perfecto. Pero de un lado, güey, yo no sé levantar la ceja. O sea, una, pero ahí sí, pero ¿se quedó? ¿Qué? ¿Qué? Man, bueno, ahí me tienes yo en el... Espérate, la acabas de ir de este lado porque no puedo bajar la ceja. Hasta tres meses después ya se aplacó la cosa. Entonces, aguas con el Botox, porque eso es un descanso, ¿no? Cuidado, ¿no? Y además, para ustedes, la cuestión... Ay, yo asustada, toda la novela. O sea, pero por lo menos si eras mala, tenías como una cera levantada. Sí, no, pero de verdad, sí, o sea, tienes cara de museo de cera. No, y además que en la actuación, que es tanta, tanta expresión, ¿no? Necesitas la gruguita y eso, de repente se hace falta. Qué bueno, qué bueno. De repente. Que se cayó. Si quieres ligarte a alguien, ya no. Exacto. Ya no. Ya después. Pero fíjate, como más o menos 16 discos, o sea, has tenido largo tu carrera. Más o menos 16 discos. Como 30 telenovelas, alguna cosa así. Ya perdí la cuenta. Impresionante. Nunca pensé llegar a decir que ya perdí la cuenta. Es así como novios, ya perdí la cuenta. No sé cuántos tú, de lo mejor. Sí, con los novios y con los zapatos. ¿Tú sabes cuántos novios tuviste o tienes? O tuviste. Tuve. Tuve, Laura. ¿Muchos, te acuerdas? Sí, como tres nada más. Pobrecita. No, no sé. Qué divertida, Erika. Es verdad, Laura, es verdad, tienes razón. Pero fíjate, yo también he sufrido. Yo también he sufrido, no te creas. Que tener novio así, por así, tampoco. El amor a veces se paga duro. Sí, es difícil. Pero yo agarré entonces todas tus canciones. Todas tus canciones. Qué atrevida. Y hice una canción propia. Hiciste una rola. Con los nombres de tus canciones. Válgame Dios. Son tantas que parece ya una conversación, un drama. Se puede hacer una telerovela si los unes todos. Ok. Pero yo hice una canción. Todavía no tiene nombre. No importa. La bautizamos aquí, ¿verdad, muchachos? Sí. Estos son títulos de todas tus canciones. Y yo la hice. Lo voy a recitar porque no... Venga. Oiga, nunca hagas llorar a una mujer. Basta ya. Mi todo eres tú. No dejaré que te vayas. Si yo pudiera detener el tiempo, ¿cómo quisiera? Silencio. Reconquístame. Cada vez que respires. Una y otra vez. De los pies a la cabeza. ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro tu engaño desde mi corazón, canalla? Hola. Hablemos claro antes de que te vayas. Ok. Te amé, te amé. Sí, es cierto. Y dije, sí. Iba yo repasando, sí, gatos. Así, sí. Así es cierto. Te digo que es alemán que no me deja en paz. Hasta la mitad de tus canciones, la mitad. Con las telenovelas no lo hice porque eran más dramáticas. Sí, están muy dramáticas. Entonces, sí, lo dejé de esa manera. Y ahora cuéntame, porque ahora estás también en Reina de Corazones. En Reina de Corazones. Esa novela no se la pueden perder. Les va a encantar. ¿De qué onda? Está divina. ¿De qué va? ¿Quién es la reina? La reina de Corazones es Paula Núñez. Ella es la reina de Corazones. ¿Y tú vienes a hacerle la vida imposible? También está Caterin Siachoque. Esa es la que le va a hacer la vida imposible. Sí. A ella. Y luego hay otro malvado que es Juan Soler. Les va a encantar. Ajá. Y el galán de galanes, Eugenio Sillers. Qué bien. Y yo soy la que llega a poner el orden. Porque soy la jefa del departamento de inteligencia. Ay, Dios. Yo llego a ponerle, pues, estate quieta a todo. Eres policía. ¿Qué te encanta? A mí me encanta la policía. Hasta que Telemundo me hizo caso. Me dio un contrato. Entonces, puedo hacer una policía. Qué maravilla. ¿Y te has preparado para eso, para el policía? Sí, porque yo, ¿sabes cómo llegué al estudio? Me dieron una pistola y yo... ¿De dónde? Yo ni de juguete, caray. Es decir, mis hijos me apuntan. Ya sabes, esas cosas que se hacen poin en la pared. Ajá. Y me hago así. Pero, pues, aprendí ya. Bueno, yo te tengo un juego, Laurita. A ver, venga. Sí. Juguemos. Aquí tengo unos papelitos que tenemos que sacar. Son muy sencillos. En el bol número uno, a ver. Porque, bueno, este es el uno y este es el dos. Yo, sí. Uno y dos. Uno y dos. Qué gris. Exacto. Uno y dos. Laurita. Entonces, queremos unir tu dotes, por supuesto, de actuación, con tu voz, con tu voz de cantante. Esto es un dos en uno. Entonces, en la caja uno están las canciones. Tus canciones. ¿Ok? Las letras de tus canciones. Y en el dos, ¿cómo las queremos que cantes? ¿Ok? Yo meto a todo el mundo ahí porque si es difícil, quiero que le agarres rabia. El equipo de producción y no a mí. O sea, porque esta es una amistad que están haciendo y no queremos... Y nada más yo, tú también. No, aquí. No, no, yo no me hice tus canciones. Ya yo hice la mía propia. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Saco? Sí. Y dice aquí. Y dice... De mil maneras. Perfecto. Letra del coro. ¿Recuerdas la canción? De mil maneras he tratado de olvidarte. Perfecto. Pero la vas a cantar. Yo te voy a decir cómo. Ya vamos a ver. Ok. Tienes de mil maneras. De mil maneras como ancla de noticias. Como ancla de noticias. ¿A qué cámara voy? A ver, a la que tú quieras, Laura. A la que tú quieras. De mil maneras he tratado de olvidarte. De mil maneras, pero sigues en mi mente. De mil maneras sufro y grito en silencio. Mi piel sabe a tu piel. Tu sombra sigue en mí. Aún vives en mí. ¡Cállate! ¡Qué sorbido! Porque no te acuerdas. No, pero está muy bien. No te acuerdas. Tienes que talarearla. Atención. Atención CNN. ¡Oh, my God! Ok. Vamos a ver una próxima. ABC News, acuérdate. Ah, sí, sí, verdad. Me votaron ya. A mí también. ¿Me votaron? ¡Era NBC! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos votadas! Sí, NBC, no dije nada, corte. ¡Ay, Dios mío! Ok, lo que digan. NBC News. O sea, yo estoy empezando un programa y tú estás empezando una novela. Sería muy triste que las dos no votaran en el primer programa. Ok, próxima. A ver. Ya no volveré, letra del coro. Ok, ya no volveré. ¿Te acuerdas de la letra? Sí. Ok. Ok, y le vas a cantar. ¿Cómo? Ay, Dios mío, saqué dos, elige tú. Ajá, toma esta. Como payasita de fiesta infantil. Ok, ok. Ajá. ¡Ya no volveré! Contigo nunca en la vida. Déjame paz, ya no insistas. No olvido. Déjame... Este, otra vez. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya no volveré! ¡Ya no te quiero! ¡No insistas! ¡Estoy, estoradores! ¡Estoy, estoradores! ¡Ya no! ¡No volveré! ¡Qué bueno! Mira, eso, eso es un divorcio feliz. No, o sea, decir que no voy a volver. Y te juro que se le olvida la letra, estoy diciendo, vamos adelante. ¡Ya no! Sí. No hay que hacer para comer, no. ¡Ay, increíble! Bueno, una última, ¿te parece una última? Porque ha estado, ha estado... Es que es... Actuación, canto, a la misma vez. ¡Uy, chala, te felicito! Te felicito. Esa nuevecita, ¿no? Esa va a pegar. Vamos a ver. Como cantante de ópera. Espero que no me haga la risa. A ver. Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos, pues el solo merece desprecio. Bueno, ahí vamos a rimar. ¡Ha jugado con mi corazón! ¡Ah! ¡Dios santo, Laura! Tengo un grave problema porque ha sido mi primera invitada en el primer show. Esto ha sido súper divertido y no sé qué me va a quedar para los próximos programas que me faltan por hacer. Yo no sé qué me va a quedar después de que esto salga al aire. Sí. Mira, pero te puedo volver a invitar. ¡Claro! Con mucho gusto. Yo te traigo las cocas. Un programa así, un programa no, dependiendo de cómo me vaya. No, mentira. Tienes mucho trabajo y te agradezco mucho que hayas pasado por acá. No, gracias. De verdad, qué divertido tu programa. Y recuerda, es Erika de la Vega. ¿De la Vega? Sí. De la Vega. Ok. Si la webfield está en otra empresa haciendo novelas. Eso es. Erika de la Vega. Riega la voz. Ok. Sí. Y mientras no riega el tepache, todo está bien. Exactamente. Ok, perfecto. Laura, flores. Sí. Flores. No, no, yo lo sé, pero quería vengarme. La otra Erika y la otra Laura están allá. Ya. Ya. En otra televisión. Aquí nosotras. Perfecto. Señores, un aplauso a Laura, flores, señores. Ya venimos con su abrazo. ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, qué emoción. O sea, es demasiado poder recibir ahora como invitados de este primer programa a unos venezolanos, músicos, cantantes que han tenido un éxito y lo que están teniendo se va más allá del infinito. O sea, el infinito y más allá era lo que quería decir. Este, se han ganado de todos, de todos los premios habidos y por haber, están próximos a ganarse yo creo que un globo de oro, un Oscar. Próximamente se van a ganar un Chino y Nacho, o sea, su propio premio. ¡Con nosotros, Chino y Nacho! ¡Qué bello! ¡Guau! ¡Qué bien, gracias a la introducción! ¡Cómo están, muchachos! ¡Bien, contento de verte aquí! Y yo de verlos a ustedes, además, nos vistimos calicales. Sí, sí, mire, estamos de show. Como más buena. Sí, te parece. He estado haciendo ejercicio, qué bueno que lo notaste. Se te nota. Muchísimas gracias. Bueno, estoy muy feliz de tenerlos. Yo tenía un show de tele ya un poquito viejo, hace un rato ya, y mis primeros invitados fueron ustedes. Al programa le fue muy, muy bien. A mí no tan bien, yo me engordé, me tuve que ir y todo lo demás, pero al programa le fue muy bien. ¡Qué bueno! Y yo moría porque estuvieran ustedes aquí en este primer show, porque bueno, es una cosa ya de suerte, ¿no? Estamos muy agradecidos contigo por la invitación, gracias por hacernos partícipes de esta inauguración. Así mismo, así mismo. Y te vamos a dar la patadita. ¡Adiós, señora! Y le damos... ¡Salud, salud! Y le vamos a dar la patadita de la buena suerte. ¿Qué te parece? Yo decía, ¿quién me va a dar a mí esa patadita de la buena suerte? Te la vamos a dar a nosotros. Ustedes que de verdad que no han parado, este 2014 se viene... O este 2014, ¿no? Sí. Se viene con todo, o sea, de verdad descansan. Estamos súper contentos porque ha comenzado maravilloso con el lanzamiento de una nueva canción, un nuevo videoclip, una aplicación para teléfono, un documental, nominados a premios. Gracias, Dios. Dios santo. Oye, felicidades porque son finalistas en los premios Billboard, una vez más. Por el tercer año consecutivo. ¿Quiénes son sus contrincantes? ¿Se dice así? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Romeo, Marc Anthony, Prince Roy? Eliminados también. No, me perdonan. Ustedes están a la altura de ellos y más. O sea, ya va. Gracias. Oye, con el tema de mi chiquita edad, ¿no? Sí. Están, pero promocionándolo muchísimo. Hicieron un video increíble donde invitaron a muchos artistas y no me invitaron a mí. No teníamos tu teléfono porque en ese momento tú te estabas batiendo a una. Mira, te voy a explicar una cosa, Nacho. Si no atiendo el teléfono, me puedes escribir un DM, me puedes escribir una foto en Instagram, me puedes poner algo en Facebook, en la pared. Tú sabes, hay maneras de comunicarse. Bueno, te lo voy a decir como dice en Venezuela, Chama, me deja hasta en R. Exactamente. Explica qué es eso, explica qué es eso. Bueno, que aparece, si el mensaje fue delivered, que fue enviado, esa es la D. Exacto. Y aparece después la R, ¿verdad? Que dice Red, que fue leído. Es así. ¿No? Muy bien. Entonces, si aparece la R y pasan dos horas y no la responden, no eres nadie. Sí. No, no, y tampoco eres nadie si ves el perfil de la persona y dice en línea. Además, y te ignoran completamente. No, bueno, la orden, si tienen algún otro video que venga, este, nada. Yo los llamo, yo los llamo mensualmente y para que no nos perdamos el contacto, ¿no? No, mira, mi chiquideal, volviendo al tema, de verdad que fue un video que quisimos hacer completamente distinto a lo que habíamos hecho antes, que normalmente tratamos con el director de recrear una historia que tenga que ver con la canción y nosotros hacemos el papel de actores en nuestro video, ¿no? Sí. Esta vez quisimos hacerlo lo más natural posible, a pesar de que sí incluimos una pequeñita historia, tomamos... O sea, que la caída en la patineta es natural. Eso sí fue verdad, eso sí fue verdad, no creas que voy a hacer eso por... Ok. Pero tomamos imágenes de lo que va a ser nuestro documental, que va a salir a mediados de año, en viajes que hicimos a México, Ecuador, a Venezuela, varios conciertos que aparecen ahí en el video. Hicimos una pequeña historia en South Beach que, digamos que es mitad real, porque al final nosotros sí nos sentamos en la grama en la playa, ¿no? Y pusimos un cartel que decía, escucha la nueva canción de Chino y Nacho, sentados en chores así esperando que la gente pasara y poniéndole la canción nueva a la gente. Y la gente estaba sorprendida y todo eso lo documentamos, ¿no? Y al final, pues bueno, también en una reunión creativa decidimos que queríamos que la fanaticada nos enviara videos para colocar a toda una gran parte de nuestra fanaticada cantando la canción también, pero era más difícil tener que enviarle la canción a todos los fanáticos, que después se pirateara y saliera antes, ¿no? Oye, qué chévere, ¿no? Entonces hablamos con los colegas de nosotros, pues que entienden nuestro trabajo y que son artistas y son amigos de nosotros y le enviamos la canción y ellos se la aprendieron y la cantaron y ellos mismos se grabaron. Muchas veces Chino fue con la cámara, por lo menos en el caso de Chiqui. Yo tuve que filmar a Chiqui. Ah, Chiqui Inquilada Delgado. Sí. Ay, qué horrible. Pero es difícil. Sí, de verdad. ¿Qué más estaba en el video? Vi a Carlos Baute. Carlos Baute, Elvis Crespo, Il Bolo, deportistas también, como Juan Arango, jugador de la Vino Tinto, Rodolfo Espí, González, que es corredor de Fórmula 1. Mira, mucha gente, pero realmente me impresionó Foscar de León. Ah, sí, encantado. Mira, le mostré la canción, le encantó. Le dije, ¿podemos grabar un video? Sí. De una. Pero de una. Qué caballero, qué humildad. De verdad que he impresionado con él y ojalá que podamos llegar a esa edad con esa disposición tan bonita para colaborar con los demás. Sí, tú sabes que él se levanta todas las mañanas a las 4 de la mañana para trotar. Digo, por si quieren llegar así como él. Para que empiecen de una vez. Guau, a trotar. Sí, a despertar siempre. Lo importante es el cardio, ¿no? Sí, es el cardio. Entonces a las 4 de la mañana se puede hacer un cardio diferente. Ah, pues. Igual esto que tienes que parar para cepillarte, pues si no. Se agradece, se agradece. Tú sabes que, bueno, ustedes los conciertos que dan, yo he sido testigo de sus presentaciones y la verdad es una locura, una locura lo que sucede. Además que tienen una banda sensacional, suenan, pero mejor que el disco. Y no estoy desmejorando el disco, que quede claro. Pero tenés razón. Gracias. Me gusta que me den la razón. Sí, sí. De hecho, ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa. No, no, por favor, adelante. No, no, no. Estamos lanzando ahorita un disco en vivo, un disco en concierto. Ajá, muy bien. Y realmente por eso mismo, porque mucha gente piensa que cuando van a los shows de nosotros tenemos un DJ solamente, no hay músicos, y realmente hacemos un trabajo muy lindo con una banda de muchos músicos, 12 músicos en escena. Sí, señor. Y quisimos plasmarlo en un CD y un DVD para que la gente en casa lo pueda tener, en sus carros, lo escuchen y realmente el trabajo quedó maravilloso. Qué bien, qué bien. Así que se lo recomiendo. Se llama Chino y Nacho en concierto para que lo busquen y lo escuchen bastante. Bueno, pero hablando de los conciertos, yo no sé si ustedes van a mostrar lo que sucede mientras pasan el concierto en el sentido de todas las cosas que les lanzan. Mi equipo de producción se fue para uno de sus conciertos y pudimos recoger todas esas cosas que les lanzan y yo quisiera repasarlos con ustedes, a ver, para que me expliquen, ¿no?, ciertas cosas y compartir con el público. A ver, tengo que poner aquí la caja, es muchísimo, es muchísimo. No, no, pónganmelo encima, pónganmelo encima aquí. ¿Te gusta que te lo pongan encima? Sí, exacto. Ay, Dios mío, de mi corazón. Sí, tengo esto por acá, perfecto. Estas son una cantidad de cosas. Perfecto, ok, mejor así. Ok, ¿qué tenemos por acá? Quiero comenzar, quiero comenzar. Oye, mira. Flores. Sí, flores, flores. Mira, aquí están las flores. Les han lanzado flores, ¿no?, bonita. Casi se hace un ojo esta, ¿no? Aquí está, más flores, sí, perfecto. Yo no sé si quieran un matero. Gracias. Sí, un matero, sí. Me hace falta la casa. Sí, me parece bien. Oye, ya va, espérate, le podemos poner un poquito de agua. Ah, claro. Sí, sí, echemos un... Ah, es muy chévere. Ok, perfecto. ¿Qué más tengo por ahí? Déjame agarrar este afiche a ver qué dice. Este afiche se lo lanzaron. Sí, no te doy un... Sí, sí, sí. Sí, no te doy un hijo. Muy bien. Yo estoy platicando en este momento. Sí, está bien. Toma, para que lo guarde por recuerdo, porque me imagino que no le da chance. Mi mamá la guarda, mi mamá la guarda. Eso, tan bello. Aquí, bueno, aquí este se fue un poquito más allá y lanzó el hijo. Por favor. Tan bello, no, sí, tan lindo. A ver, a ver, que tengo más por aquí. A ver. Sí. Déjame platicar cómo sería, pa' ver. Ajá. ¡Aaah! Mira, qué lindo. Qué lindo. Bautizado. Sí, listo, listo. Mira, tengo por acá un sándwich. ¿Le lanzaron un sándwich? Guau, qué osada. Está bueno. ¿Ese concierto hace cuánto fue? Parece que fue hace un tiempo. Ok. Perfecto. Mira, un zapato. Bien, bien, bien. Qué lástima que no lanzaron el otro, porque esta es mi talla. No. Guau, tremendo pie. Epa. ¿Le lanzaron esto? Señoritas, cuando lancen esto, láncenlo sin la etiqueta, por favor. Ahí nos van a demostrar que no la ha usado. Esta sí está usada. No, sea cochino. Mira. Esta sí está usada. Esta sí está usada. Mira, tienen de todos los públicos ustedes. Estas son las que le dicen las mangas largas. Exactamente. O las atrapa. Yo la verdad que no sé por qué lanzaron esto. Ah, está. Perdón. Perdón. Yo no sabía para qué era esto. Y, bueno, nada, lo normal, un paraguas, una t-shirt de esta. ¿Qué equipo de producción tienes? Joder, guau. Sí. Y talco. Talco. ¿Para qué talco, ah? Para el pañal del bebé. Ay, por favor. Sí, sí. Échale, por favor. Aquí en el culito. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Sí, qué... Ajá. A ver. Tal como tú. Eso. Qué lindo está ese chinito, Dios mío. Pásame la otra caja de mí. No, no, no. No sé si queríamos seguir averiguando qué pasaba ahí. Oye, por cierto, ahora que te veo esos zapatos, vi por ahí unos zapatos donde uno estaba la cara tuya y en el otro la cara de Nacho. Ah, sí, sí. Que tú lo subiste en... Sí, sí. Eso fue en Guayaquil. Las chicas que nos estaban esperando en el aeropuerto con pancartas y eso, hicieron un gesto de hacer unos zapatos con nuestras caras para mantenernos pisados. Te quiero preguntarles algo antes de que se vayan. ¿Es posible no reconocer un hit cuando lo oyen? Sí es posible. Sí. Sí es posible. Sí es posible no reconocerlo. Me ha pasado que oigo una canción y digo, canción tan mala, pana. Claro, de otro cantante. De otro cantante. Pero por supuesto. No, no, ese caso no aplica con chino. Exactamente. Y jamás aplicará, señores. Un aplauso, Chino y Nacho. Gracias. Esta semana, en el Señor de los Cielos. Gracias. Bueno, llegamos al final del show y yo realmente estoy afectada porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ni Chino ni Nacho me dieron la patadita de la buena suerte. Sí. Se fueron y no me la dieron. Me pone triste porque yo sé que cuando lo vieron fue que dijeron, no, mejor no se la damos ahí. Y me pega, pues, me pega porque eso no me da energía, fuerza para continuar. Bueno, en fin, ya veremos qué hago con él. Con el show, señores. Los espero en el próximo programa. Espero que lo hayan disfrutado. Y, bueno, ya lo saben. Esto se llama el show de Erika. Casi late night. Se las está el próximo. ¡Bien! 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 ¡Bien!